El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, se firmará el viernes 30 de noviembre a las 6 horas, informó Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario reveló que será en Argentina el día de mañana cuando se firme el nuevo tratado por parte de los tres países involucrados. El Tratado de Libre Comercio, TICAN, ahora el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, se firmará el viernes a las 9 de la mañana, hora de Buenos Aires, que serán las 6 de la mañana, hora de México. Asimismo, dio a conocer que dicho tratado será firmado por el presidente, Enrique Peña Nieto, en el marco de la cumbre de líderes del G20.